El actor Héctor Bonilla rompe el silencio y decide dar detalles a la enfermedad que padece. Por medio de una entrevista el primer actor cuenta cómo ha sido su proceso de lucha contra un cáncer que ha venido deteriorando su salud. A los 80 años de edad el actor Héctor Bonilla se encuentra pasando una de las peores etapas de su vida ya que su condición de salud es bastante delicada y los tratamientos que está recibiendo para tratar de eliminar el cáncer de su organismo son bastante fuertes. Pese a su delicada salud el actor se muestra muy optimista y esperanzado de que el tratamiento que recibe surta efecto y pueda recuperar la muy preciada salud que por el momento ha perdido. Durante una entrevista el actor dijo yo no tengo miedo de la muerte pero me encanta la vida con esta gran frase el actor Héctor Bonilla le hace saber a todos que luchara hasta el último momento por su vida pero si pierde la batalla se irá tranquilo y sin temores. Héctor Bonilla fue diagnosticado con cáncer en el riño derecho el cual se encuentra en etapa 4 por lo que ha empezado un largo y fuerte tratamiento para tratar dicha enfermedad el actor aseguró que se encuentra en buenas manos y que tiene las esperanzas puestas en que el tratamiento haga efecto. El actor aseguró que todo ha sido un proceso bastante complicado y que la noticia del cáncer le cayó de sorpresa pues según él asegura que se sentía de maravillas pero un día orinó sangre por lo que asistió al médico y tras realizarle varios estudios el resultado fue devastador. Pero aún lejos de deprimirse y entregarse por completo a la enfermedad Héctor Bonilla se ha portado optimista y luchador enfrentando con valentía el malestar que en estos momentos lo aqueja. Aseguró que hasta ahora el tratamiento va viento en popa por lo que su doctor se encuentra muy feliz, también dijo que dado a lo duro que es el tratamiento le dan intervalos de dos semanas de descanso para que su organismo asimile tanto medicamento. Aunque se encuentra en estos momentos sufriendo, es bien sabido por todos que don Héctor Bonilla siempre se ha caracterizado por ser un hombre constante y luchador. Por lo que la posibilidad de sanar son muy altas, algo que sin duda se alegraría a muchos. Por su parte los seguidores del primer actor Héctor Bonilla se han manifestado por medio de sus redes sociales haciéndole saber que cuenta con todo el apoyo de ellos y por supuesto deseándole lo mejor y elevando oraciones para que pronto recobre su salud. Sin dudas todos están a la espera que el tratamiento médico que Héctor Bonilla está recibiendo de resultados favorables, para que pueda seguir viviendo su vida que el tanto ama y valora a cada instante. Sin dudas sus palabras transmiten un gran entusiasmo y deseo por vivir y a la vez una gran satisfacción por todo lo que hasta ahora ha logrado, por lo que si le toca despedirse lo hará como un hombre feliz y realizado. Algo sin dudad admirable ya que no son muchas las personas que viven su vida con entusiasmo y fortaleza para aceptar los designios del destino de una manera tan madura y elocuente. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete para más noticias!